Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y ya hacía mucho tiempo que no introducía un vídeo con este soniquete. De cualquier manera, este va a ser un vídeo de mi sección Mundo Editorial, así que tampoco perdemos tanto. En fin, dentro cabecera. Bien, me encanta, la verdad, haber hecho este vídeo y otras cosas porque viene suscitado por una duda de una usuaria que se pasó por otro de los vídeos de sección Mundo Editorial, que es el de cadena de valor, quién se lleva qué, que os lo dejaré por aquí por si tenéis algo de curiosidad, y me planteó una duda que yo no me había planteado y que me dio pie a hacer este vídeo. Esperad un segundito que os leo su comentario. Muchas gracias por compartir toda la información sobre esta producción de los libros. Lo que me estoy preguntando desde hace mucho tiempo es si los libros electrónicos o ebook son realmente más ecológicos que los en papel. ¿Puedes decir algo al respecto? Un saludo. Bien, la verdad es que me encantó este comentario porque me hizo replantearme una serie de cosas que pudiera creer sobre el tema de los ebooks, y que es, para empezar, no tengo ni idea de la huella de carbono que deja en la atmósfera la creación de los ebooks. No soy un técnico ni soy un experto, lo que sí es que le puedo dar un par o tres de vueltas. Para empezar, cualquier actividad humana tiene un impacto en el ecosistema porque formamos parte de él. Lo que yo me quise plantear con esta pregunta de esta usuaria no es tanto si los ebooks o la compra y venta de ebooks son ecológicos o son sostenibles. Como toda actividad humana tiene un impacto en el ecosistema y, por tanto, la pregunta de si son ecológicos o no, no es tan adecuada, creo yo, como si son sostenibles o no lo son. Y, dándole un par de vueltas, pensé, uno, no sé lo que cuesta o el impacto que tiene en la atmósfera y el ecosistema el producir un dispositivo en el que se puedan leer ebooks. Tampoco sé si es una locura pensar que el tener que cargar ese aparato con energía que no proviene de una fuente renovable porque viene de una combustión de hidrocarburos, porque la energía eléctrica que tenemos ahora es básicamente sacada de la combustión de gas y de combustibles fósiles. Por eso creo que tenemos que empezar a bajarnos del burro de pensar que porque tengamos un coche eléctrico estamos siendo más ecologistas. ¿Por qué no? Porque no lo sacamos de una fuente renovable. Entonces, no sé hasta qué punto un ebook puede ser más o menos ecológico que el papel. Y como no puedo saber, porque no tengo ese conocimiento ni acceso a la información que me podría despejar que estos ebooks sean más sostenibles que los libros en papel, he preferido centrarme en algo que sí que sé, y es saber si los ebooks son sostenibles a nivel económico o no. Aquí sí que puedo decir si lo son o no lo son. Entre otras cosas, porque por mi trabajo durante una temporada he participado y asistido muy de cerca al proceso de transformación de un archivo que está preparado para la imprenta, es decir, para el papel, a un archivo que está preparado para ser leído en un dispositivo. Normalmente esa transformación se hace a formato IPAP, que es uno de los formatos que utilizan muchas de las plataformas como Lectu o como un montón de ellas. No nos equivoquemos porque Amazon tiene su propio formato y tiene que sufrir otra transformación desde el archivo IPAP a el móvil, que es el de Amazon. Bueno, y ni qué decir tiene el de Apple, que por supuesto también tiene su propio formato. No vaya a ser que podamos democratizar el acceso a cualquier tipo de información sin poder cobrarlo. De cualquier manera, no me meto en este rollo. Si voy a por qué se coge desde el archivo de papel a ebook. Bueno, entre otras cosas porque el ebook, ya os lo digo ahora, no tiene unas ventas suficientes como para soportar todos los gastos que tiene la adquisición y la edición de un libro hasta su publicación. Es decir, en el mercado español no hay suficientes ventas de ebook como para que justifique que solo se haga una versión ebook. No podríamos tener ebook si no hubiera papel. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de gastos que voy a pasar a enumerarlos para que sepáis lo que hay detrás de la producción y la publicación de un libro. Y la edición, por supuesto. Para empezar, si es un libro actual, tiene que haber detrás un anticipo que es los derechos de autor que se le pagan al autor directamente. Para seguir, tenemos una maquetación, un diseño, una corrección y el marketing, por ejemplo. Bueno, todos estos gastos los podréis ver en el vídeo del que sale este otro vídeo. Es decir, el de la cadena de valor. Bien, cuando tenemos ya un archivo preparado para que vaya a la imprenta, se han producido un montón de gastos que serán más o menos según la extensión. Porque, por ejemplo, se me ha olvidado deciros que si el libro viene del extranjero, también tendremos que poner los gastos de la traducción a esta primera copia y tendremos un libro preparado para ser reproducido en cuantas veces queramos que nos habrá costado una friolera. Una cantidad bastante alta que solo se podrá justificar en el caso de que el libro venda un montón de copias y cubra todos esos gastos que hemos hecho antes de poder vender el libro. Teniendo en cuenta que las ventas en papel sí que pueden llegar a justificar estos gastos, las ventas en ebook no. Además, me atrevo a decir que creo que incluso en países donde las ventas del ebook sí que son bastante abundantes, tampoco se soportan los gastos de esta copia inicial, lo que sería un máster en música, para que solo salga exclusivamente en formato ebook. Esto no sucede con otros formatos, como sería, por ejemplo, el bolsillo o como sería el audiolibro, en los que sí que las ventas de esos formatos justifican los gastos que se han producido para ese formato. Así pues, os puedo asegurar, desde mi perspectiva, y no creo que esto haya cambiado en los pocos años que he dejado de trabajar en el tema de ebooks específicamente, que el ebook por sí mismo no es sostenible. No se puede meter la cantidad de gastos que se tienen en la publicación de un libro con las ventas, o justificar, con las ventas de los ebooks. Ni en España, ni en ningún país que yo haya conocido. Ahora bien, os podéis encontrar libros que sí que solo tienen una versión en ebook. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues porque están en dominio público. Es decir, todos aquellos clásicos e incluso traducciones clásicas en las que el autor ha muerto hace 75 años, pasan a dominio público. Y aquí es cuando sale alguien que coge los archivos que puedan pulular por internet de las versiones de esos autores que murieron hace X años y las convierte en formato ePub y te las sube a Amazon, por ejemplo, o te las sube donde le dé la gana. También os digo que esa transformación de un texto que ya está corregido, que ya está traducido, que ya está maquetado, etcétera, etcétera, a ePub es bastante sencilla. De hecho, yo mis libros los he transformado directamente por el conocimiento que adquirí en el desarrollo de mi trabajo en la parte de ebook que desarrollé. Así que, en realidad, además es súper entretenido. Corren por internet un montón de programas como Sigil, como Calibre, como etcétera, etcétera, que te permiten coger un archivo Word, por ejemplo, y transformarlo en un ePub. Además, es, ya os digo, súper entretenido y súper divertido. De cualquier manera, ya he contestado esa pregunta. Por el momento, los ebooks no son sostenibles, al menos a nivel económico. Ya os digo que, a nivel ecológico, no tengo idea de si hacen más daño o menos daño a nuestro entorno. Lo que sí que sé es que, si ya no son autónomos y no pueden vivir por su cuenta, si no hay un formato anterior de papel que justifique todos los gastos que se hacen en la edición, ya me diréis si es ecológico o no lo es. De cualquier manera, yo lo dejo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Que, por favor, si tenéis alguna duda, la pongáis en los comentarios porque yo estaré encantado de contestarla. E incluso, como ha sucedido con este vídeo, hacer un vídeo que os pueda aclarar alguna otra cosa o esa misma duda. Y nada, que le deis al like, que le deis a la campanilla, que os suscribáis, que miréis los libros que dejo en el cajón de descripción, que son los míos. Y hasta aquí hemos llegado. Os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme.